Digan ya fismo, get all used this is a cosa nostra Digan ya fismo, this is no a for you Los dombos quieren lo mío, quieren lo mío Los dombos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para fumar tengo que hacerlo escondido Quieren lo mío, quieren lo mío Los bajos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para vender tengo que hacerlo escondido Para los pacos y la presidente Que es que no ve que vendo como el sol naciente Y a las montañas yo tengo caliente Con lírica positiva y reggae show ardiente Quemando al gobierno hasta el último diente Que es que no ven son unos impertinentes Y es que no ves como vive mi gente Porque en el ghetto se vive diferente Los tombos quieren lo mío, quieren lo mío Los tombos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para fumar tengo que hacerlo escondido Quieren lo mío, quieren lo mío Los bajos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para vender tengo que hacerlo escondido Que es que la vida está muy cara Tengo que expulsearla con otras varas Y a mi familia tengo que darle la cara Yo pensión a Susie, a Angie y a Clara En veces tengo hambre y mucho frío Y mi familia en mi casa nada ha comido Y al vecino le debo y me tiene advertido Durante eso los tombos siempre quieren lo mío Los tombos quieren lo mío, quieren lo mío Los tombos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para fumar tengo que hacerlo escondido Quieren lo mío, quieren lo mío Los pacos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para vender tengo que hacerlo escondido Para los pacos y la presidente Que es que no ve que vengo como el sol naciente Y a las montañas yo tengo caliente Con lírica positiva y reggae show ardiente Quemando al gobierno hasta el último diente Que es que no ven, son unos impertinentes Y es que no ves como vive mi gente Porque en el ghetto se vive diferente Los tombos quieren lo mío, quieren lo mío Los tombos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío, quieren lo mío Lo que tengo para fumar tengo que hacerlo escondido Quieren lo mío, quieren lo mío Los bajos quieren lo mío, ¿por qué? Quieren lo mío Quieren lo mío, lo que tengo para fumar tengo que hacerlo escondido I want to sell my ganja weed To feed my family I want to sell my ganja weed To smoke my sencille I want to sell my ganja weed To feed my family And the police want to stop me Babylon get born out and done Yeah, Science Production, this is Noah Yeah, whatever represent you Ganja hustlers, pick up yourself In Ishan of Costa Rica This is Noah Boop, boop Boop, boop Boop, boop Boop, boop, boop Gracias por ver el video.